Música Que va chavales, está aquí un nuevo video Como veis estamos aquí abriendo los regalos Vamos, como veis me han traído ya Los regalos de papá nobel Ahora si chavales, no estoy con mi hermana vale Ya no No ha podido resistirse vale Ha abierto ya los regalos, yo también vale Pero yo lo quiero grabar con vosotros vale Y bueno chavales, aquí los tengo Vale, son demasiado Es el a coco vale, no se que hace Y ahora está muy loco, está en modo pánico Y está ahí que no se que hace la verdad No se si lo escucháis Pero está rayando mi almohada Coco Que haces No se que hace Bueno chavales, está aquí los regalos vale Primero es esto Lo hace un plástico normal pero es que Se ve aquí Como que esto es como una funda Esto chavales es una funda de tablet Y diréis para que sirve Pues al principio mi padre me dijeron que era para el instituto Pero nada Y luego Mirad chavales El mejor juego de De este De esta consola La Switch Chavales O sea O sea la Switch no le plato un 3 Le plato un 3 en la leche O sea mirad También tiene aquí como el fondo Del modo del calamar este Que tengo también el 2 vale Luego lo jugaré con mi primo Y lo pasaremos muy bien No sé cuánto No sé cuánto Costó La verdad Ojalá pues es el precio Pero Yo creo que Como 60 euros o 50 No lo sé Así que lo dejamos aquí Y mirad este chavales Este Este es el regalo de mi padre O sea Mirad que guapo Es un juego de familia Vale Que son como varios minijuegos Esto es como No sé Aquí como Vario Varios juegos Esto es como el Jack Dance O no sé lo que es A ver Voy a quitar el plástico Porque Porque si no se ve nada A ver Que el de plato un 3 Ya lo quite Está aquí un poco Aunque Está arrumbado A ver Vale Mirad Esto vale Aquí es Aquí Estos dos parecen De Jack Dance Este de abajo Y este de arriba Es que no se ve mucho Tío Pero bueno Si queréis buscarlo En una página Puedes buscarlo Está muy guapo La verdad Si lo queréis vosotros Para luego los reyes Pedirlo chavales Y es un juego De navidad Estoy rayendo Es un juego Entre familia Que no sé cuántos jugadores Son Ostras Ocho O sea Eso es un montón La verdad Y necesitan O el móvil Que son de 2 a 100 personas O los Joy-Con Lo pone por aquí arriba Madre mía Coco ¿Qué haces? No, no sé qué haces Bueno Vamos a por el próximo regalo Que este también está muy chulo La verdad Y para qué sirve Ya Coco Dios mío No para Y para qué sirve a la funda Para esto chavales No era para lo del instituto Era para esto O sea Está muy guapo Es un Lenovo Yo no me lo esperaba Yo digo Quiero perder una tablet Pero es que me va igual La verdad Con tener más espacio Mejor Es que he tenido una tablet Antigua Que no tenía mucho espacio Y ahora me sirve mejor Para editar los vídeos O sea Es que yo editaba con el móvil Bueno Aún sigue editando con el móvil Pero luego Siguiente vídeo De los Reis A lo mejor lo editó con la tablet ¿Vale? Ahí va que se me cae Vale Vamos a abrirla Por aquí Es que se abre Es que esto es más rebaladizo Ahora Vale Miradla chaval Está muy chula Encima me veo yo ahí Con el vídeo del móvil Es que cámara no tengo chavales ¿Sabes? Es que Vale Miradla chavales Está muy chula tío Y por aquí mirad Esto es como diferente tanto O sea Aquí es liso Y aquí un poquito rugoso Está muy bien la verdad A ver Voy a encenderla Es que tiene los botones Aquí el de encender Y aquí los dos de volumen ¿Vale? Ahora me va a vibrar Me va a vibrar las manos Y miradlo tío Lenovo chavales Está muy guapo Mientras vamos a abrir El último regalo Que es de los mejores También Es el más favorito mío Mi favorito ¿Qué hace Coco? Es que está con una bola Ya Ay mía Y Este es el regalo Miradlo chavales Que guapo Yo pensaba por un momento Que era una tablet Por el fondo este Pero no Es lo de la Switch Dios que guapo Mirad aquí está ya la tablet ¿Vale? Ahí con 95% A ver Es que siempre se ve la letra al revés No se ve por qué Y no tiene contraseña aún La verdad Tiene aquí cosas ¿Vale? Y por ejemplo Me meto a Google ¿Esto qué es? Me meto a Google Pero no está mi cuenta aún puesta Creo No, no está mi cuenta Creo A ver ¿Qué es esto? Vale No, no está mi cuenta Y como veis Esto es como lo del iPhone ¿Vale? Que hace así Y se va La material es impulsado Y luego lo echas para allá O no me acuerdo Es que no La primera vez que uso esto del iPhone Pero bueno Luego menos los ajustes Y ya está Coco Bueno, que está liando Lo dejamos aquí dentro de la cajita Luego lo configuro Para cámaras Y bueno Último regalo Chavales La Switch OLED Yo quiero la OLED Porque ya que uno de mis primos la tiene Yo la quiero porque Es muy grande La verdad Porque tiene mejores gráficos Y es muy grande Además Esta no se rompe La verdad Porque me acuerdo Que yo tenía una antigua Que se rompía por los mandos del Fortnite Y que se bubeaba Así antiguamente Pero luego ya está mejor en fábricas Antes estaba un poco peor ¿Vale? Y Y a ver esto como se abre Por aquí atrás Por aquí atrás ¿Vale? La abrimos Ahí está Mirad chavales Es todo esto Tío O sea Es muy grande La caja de esta Vale Cogemos el cable Este es el cargador de la Switch Muy Ah no sea HPI El cargador de la Switch Es muy fundamental De no perderlo Porque si no La cagas A no ser que vendan Coco Vale Por aquí Esto Eso sí que es el cargador de la Switch Que me había liado ¿Vale? Viene dos Ah no solo es uno Estoy como muy largo Vale ¿Esto qué es? Ah Lo de los mandos Es verdad Esto no podía ser los mandos Y no sé No me acuerdo Como hace mucho que no juego con la Switch Hace una cosa rara Y Y además también tengo juegos Aparte de la Switch OLED Este que me ha regalado Coco Que están mordiendo Que están mordiendo los cables ¿Qué haces Coco? Bájame ya ¿Qué haces? Saluda a los chavales Hola Pero tú de qué vas Mira como diciendo Que me va a morder Vale Esto qué es Ah sí Esto también es la hostia Esto es Un mando Que o sea Lo pones aquí Es como si fuese un mando Pero ya Por sí que te lo da la Switch Y esto está guapo Porque esto brilla Chavales Esos cuadraditos brillan Esto está muy chulo La verdad Y voy a dejarlo por aquí Bueno Que esta zona está beta ¿Lo habéis escuchado? Es una notificación de la tablet Está guapo Vale Y a ver dónde está aquí Mira Aquí está chavales La Switch Chaval Está guapo Voy a quitarle el plástico Que no puedo chavales Pues lo robo y ya está Así que No sirve de nada esto Vale Ahí está Mirad lo que guapo tío Y además Lo mejor también de la Switch OLED Es que Por aquí atrás Vale Donde está la marca de la Switch Todo esto que ves de línea Se abre para apoyarlo Porque la Switch antigua Se abría un cuadradito Así pequeñito Y ahora mismo Esto lo abro Y miradlo Chaval Está así ya abierto O sea Esto imagínate Si lo apoyas O sea No se va a caer en la vida ¿Vale? Y ahora los mandos Los manditos Lo más chulo de la Switch Aquí Los mandos blancos Bueno Yo había pedido para los Reyes También una funda de mandos ¿Vale? Que va a ser de Splatoon Que el Splatoon Es de mi juego favorito De la Switch ¿Vale? Aquí está el mando positivo Y el mando negativo Bueno Digo negativo Porque Tiene el este Ya sabéis Para diferenciar el mando Es el mando derecho Y el izquierdo Está muy guapo La verdad ¿Veis? Así junto Como en la marca de la Switch Vale Y no sé si falta algo más Aquí hay algo con No sé qué es esto Perdonad chicos Que hay muchas cosas Aquí en medio Y es que no puedo hacer nada Vale Esto A ver Voy a quitarlo Oh ya sé lo que es Ya sé lo que es Ya sé lo que es chavales Es lo de Lo de que pones esto en la tele Ahora os enseñan Ese desorden que tengo aquí Porque no es normal Miradlo Qué guapo ¿Y esto qué es? No lo sé Está muy chulo eh Y mirad por aquí dentro Dios Dios Se ve hasta el reflejo De lo que estoy grabando tío Vale Y aquí pone Homie Por un momento Me he imaginado Que no era de Nintendo esto Esto lo pones aquí En la Switch Aquí dentro Miradlo aquí Ahí Y esto se conecta a la tele Se necesita un HDMI Para conectarlo Luego aquí voy a poner los mandos Vale Es que Es que está muy chulo tío Yo digo Ya que mi hermana Tiene una Switch de por sí Yo quiero tener otra Vale Pero es que la de mi hermana No va muy bien Si eso le dejará Para ver YouTube Ya está Miradlo Qué guapo tío No paro de decir miradlo Ahora que me estoy dando cuenta Vamos a ver Cómo es la Switch Miradlo Mirad Aquí el logo Vale Oh ¿Qué suena? Ah Lo del idioma Esto lo voy a mirar con mis padres Porque si no Me busco la ruina Me ha encantado los regalos La verdad ¿Cuál es el que más me ha gustado? A mí el que más me ha gustado Es el de la Switch Vale Ya que estoy Voy a quitar esto Vale Y este Que esto sirve para los mandos Este está muy chulo Esto lo conectas por aquí los mandos Espérate Voy a sacar uno Vale Miradlo Está así como encendido Pero en realidad no está conectado Porque lo acabo de desconectar De la Switch Aunque se puede conectar Así Manualmente A ver ¿Veis? Esto lo colocáis Para que Los botones de aquí Sean más mayores O sea Aquí ahora mismo no puedo poner esto Y esto así al revés No porque Está el cable también Y esto es muy gordo No cabe ¿Vale? A ver si lo puedo quitar Aquí ¿Vale? Esto Es esto Eso blanco Es esto gordo Eso gordito Y eso Y eso para Y para eso sirve Voy a conectar esto Y Nada Los cargadores aquí Cosas Y mirad el desorden Tío No es normal Este es todo el desorden Tío O sea Esto es lo de la tablet Esto es lo de Bueno esto es lo de la funda Esto Bueno aquí está mi ordenador Esto es lo de Lo del cable Del cargador Y lo del HDMI Y es que es todo el desorden Chaval O sea Mirad esto O sea Vale yo despido el vídeo Por aquí ¿Vale? Dile algo Coco O se chupa la pierna Como siempre Aprovecha Vale Ya está Dile adiós A los chavales Coco Adiós No me muerde Ya empezamos Para de morder Bájame Para de morder Adiós ¿Cómo se dice? Adiós Dile adiós Hombre Bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejarme y suscribiros Y bueno chavales Chao chao Chau